La historia de la fotografía tiene un largo recorrido respecto al arte fotográfico y su diferenciación de la pintura. Tomando como referencia la lectura, fotografía y arte, encuentros y desencuentros, expondremos tres fotógrafos de la vanguardia surrealista que se arriesgaron en sus respectivas épocas a percibir el ambiente y la existencia de su alrededor, representando la realidad con nuevos ojos. Emanuel Radnitzky, mejor conocido como Man Ray, fue uno de los artistas más representativos del surrealismo y dadadismo, además de haber sido pieza clave en la historia de la fotografía. Su aproximación se caracteriza por lo irracional y lo incongruente, y era frecuente el componente provocador en forma de erotismo y de romper con los convencionalismos sociales. Pinto lo que no puede ser fotografiado, aquello que procede de la imaginación, de los sueños o del inconsciente. Fotografío las cosas que no quiero pintar, las cosas que tienen una existencia en ese momento. En 1921 se instala en París, donde vivirá hasta 1940, y allí centraliza el dada parisino. Sus primeras obras experimentales son los radiogramas, imágenes fotográficas sacadas sin cámara, imágenes abstractas obtenidas con objetos expuestos sobre un papel sensible a la luz y luego revelado. En los años 30 realiza la serie de lo que él llamó Solarizaciones, negativos fotográficos expuestos a la luz en los que conseguía un efecto sorprendente. Además, continúa su actividad como pintor surrealista y publica varios volúmenes de fotografías y radiogramas. Trabajó como fotógrafo de moda y se destacó como retratista. Su fotografía de retrato tiene un gran valor documental y además permiten una reflexión cercana a lo psicológico del personaje. Muere el 18 de noviembre de 1976, y su epitafio reza despreocupado, pero no indiferente. El fotógrafo que escribió con luz, André Curtis. Nació en Budapest y dio sus primeros pasos en la fotografía muy joven gracias a unos manuales que encontró en el ático de su casa. No obstante, se vio presionado por sus padres a estudiar comercio. Terminó trabajando en la bolsa de valores de su ciudad. Bandy, como le llamaban sus familiares, no estaba para nada interesado en este trabajo, pero al menos le permitió comprar su primera cámara a los 18 años. Una edica box de placas de 4,5 por 6 centímetros. Con ella, en sus ratos de ocio, hacía fotos de paisajes a su alrededor. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, André se alizó al ejército, pero no abandonó la fotografía. Continuó retratando lo que veía, pero las imágenes en su mayoría fueron destruidas en la Revolución Júngara de 1919. Una herida bala en el brazo hizo que dijera adiós a la guerra. Los retratos consistían en el día a día de los soldados, las largas esperas en la trinchera, la desorientación, desolación, etc. Distortions es una de sus series más famosas y destacadas, donde cuerpos femeninos se ven distorsionados por espejos y se mueven con una especie de caricatura, pero con erotismo y sensualidad. La suerte cuando se mueve a Estados Unidos no fue la misma que en el viejo mundo. La Segunda Guerra Mundial le obligó a emigrar porque los húngaros fueron declarados como enemigos de la patria. Por esta y otras razones llegó a sentirse muy rechazado. Su trabajo ya no tenía la misma influencia ni era valorado como se merecía, no fue incluido más en galerías, recopilaciones o publicaciones. Al final de sus días, cuando no podía salir de su casa, se dedicó a realizar fotos desde las ventanas de su piso en Washington Square. Actualmente está catalogado como uno de los fotógrafos que más ha influido en esta época. Falleció mientras dormía en 1985. Fue cremado y enterrado junto a Elizabeth, que había fallecido años antes. André Curtis dejó un legado único, un estilo peculiar que se impone sobre muchos al momento de crear, dejando un camino allanado para el fotoperiodismo que conocemos hoy en día. Eugène Atget es uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX. Se podría decir que Atget buscó este reconocimiento, pero la realidad es que no. Su dedicación por la fotografía surgió tras años de fracasos como actor, a una edad avanzada y en una aparente búsqueda de brindar referencias fotográficas que sirvieran como inspiración para otros artistas. Es así que nace su obra más importante. En realidad, dentro de sí, Atget buscaba retratar al París más humilde y no tan burgués de finales del siglo XIX, fotografiando lugares que desaparecieron años después debido a la remodelación urbanística, haciendo de esta obra algo mucho más personal e íntimo. El estilo fotográfico de Atget tiene su esencia en el uso del gran angular, generando lo que se llama fotografía profundidad de campo. Él utilizaba una cámara de cajón de 18x24 de gran formato con su respectivo típode. Esta cámara tenía un tipo de negativo de placa de muy baja sensibilidad a la luz, generando unos tiempos de obturación mucho más largos, en los cuales se necesitaba de completa inmovilidad para de esta forma lograr una fotografía nítida y detallada, lo que significa que detrás de cada fotografía de Atget no hay una toma instantánea, sino al contrario. Esta requería de paciencia y planeación. De esta forma, Atget logró con sus fotografías transmitir una sensación de estar presente, esto muy acorde con el surrealismo, pero aún no tan abstracto, sino más figurativo, donde el uso del claro-oscuro, la atención al detalle y innovadores encuadres brindaron una nueva perspectiva para la fotografía de la época, logrando posicionar a la obra de Atget como una de las más importantes e inspiradoras. Sus fotografías se encuentran en el Museo Carnivalet de París, donde se conservó el mayor archivo del autor, más de 9.000 copias realizadas a lo largo de 30 años. Como pudimos observar y analizar, Man Ray es un claro ejemplo de cómo cambió el pincel por la cámara, ya que era un medio más novedoso para representar la realidad, donde siempre hay una unión estrecha de la técnica y el arte. En el surrealismo, se experimentaron nuevas formas y posibilidades expresivas. Fue considerado como un lenguaje puente entre la realidad y sus fantasmas. Es así como la fotografía ya no es considerada como un mero instrumento de reproducción o documento, ni tan siquiera como una imagen artística que pudiera asimilarse a la pintura, sino como medio de expresión plástica con valores propios que radican esencialmente en el factor mecánico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!